Mira, lo dices y lo lo sabes, porque hay cosas en la vida que no cambian. Y es precisamente con esta hermosura que me encuentre, que se encuentra aquí a Miladito. Ashley, la chica bomba, la reina del truco también. ¿Y cuál es ese truco? Muchas gracias a mi familia de Pégate al Mediodía por siempre recibirme con tanto amor a todos, todos los staff, porque de verdad que desde que llego me dan amor. Quiero, esta vez estoy aquí porque voy a estar esta noche en Latin Roots, así que lo espero por allá para recordar todos los temas que pegamos, como yo soy la bomba, el truco, y para toda esa gente que me seguí, que se ponían los bombayines, ¿ustedes se acuerdan de eso? ¡Liaraño! Están invitados y todos esos muchachos. ¿Cómo olvidar? Y que se ponían los moñitas, las muchachas y los muchachos. Así que los espero por ahí esta noche. ¿Para conectar contigo en las redes sociales? Ashley DeLiz, Ashley Oficial y a mi número de teléfono. Díganmelo muchachos, díganme el número. 960-299-6. Pues mira, ponos a gozar. Claro que te pongo a gozar, como a todo el mundo siempre. ¡Ashley, la bomba! ¡Ahí está! ¡Ahí sí hay! 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 La bomba de las mujeres, porque ella baila, doctor, la piel La bomba de las mujeres, porque ella baila, doctor, la piel Arriba, vámonos, vámonos, vámonos Vamos a seguir recordando, mi gente, recordando, recordando, vámonos Pero cuál es ese truco, ese es mi truco Báilalo, Yeli, báilalo Ese es mi truco ¿Y cuál es ese truco, truco? Ese es mi truco Vamos Natalia, vamos Ese es mi truco Ese es el truco que tengo, ya lo tengo convencido ¿Acaso no se da cuenta que está bien loco conmigo? Te digo cosas bonitas, después a darte, mi amor Cuando sale de la casa, lo llevo en el corazón Pero cuál es ese truco Ese es mi truco ¿Y cuál es ese truco, truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Ese es mi truco